En el programa de hoy, ¿te imaginas que tu carro se pudiera comunicar contigo? Encontramos a la empresa que hizo esto posible. Este es el primer programa para emprendedores y está a punto de iniciar. Esto es Todos a sus marcas. Estamos listos. Arrancamos. Bienvenidos a Todos a sus marcas. Segunda temporada. Estamos de lleno en nuestros programas, hablando precisamente con los emprendedores que hacen la diferencia en México. Aquellos que están haciendo propuestas de negocios diferentes, como cada semana los tenemos aquí en Proyecto 40. Bueno, les queremos presentar a una empresa nueva, diferente, que apenas tiene dos años en el mercado. Pero que está haciendo precisamente esa diferencia a través de una solución para localizar al auto y que el auto pueda comunicarse con usted. Se llama Messis y nuestro compañero Daniel Lagore habló con los fundadores. Amigos de todos a sus marcas, imagínense que su vehículo le hablara y le dijera cuando se lo están robando, cuando es arrastrado por una grúa o cuando lo manejan a exceso de velocidad. Pues un par de emprendedores, padre e hijo, lograron hacer esto posible. Vamos a conocer a Sabueso GPS. Acompáñenme. Me acompaña Jaime Castillo, hijo de la empresa Messis y bueno, creador del sistema Sabueso GPS. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ti. Jaime, platícanos qué es Sabueso GPS. Sabueso GPS es la manera más fácil de estar al tanto de lo que ocurre con tu vehículo y con tu familia. ¿Por qué? Porque Sabueso GPS una vez que se instala dentro de tu coche, te da la tranquilidad de estar, por ejemplo, aquí nosotros platicando. Y si en este momento la grúa se llevara mi coche o el tuyo, te avisaría por mensaje de texto que se están llevando tu coche. Cada vez que tú quieras ubicar el coche, tú simplemente sacas tu celular, le marcas, identifica tu número y te regresa un mensaje de texto con la ubicación. Entonces en el día a día tú puedes saber dónde está tu coche, dónde están tus hijos, dónde está tu familia. ¿Qué es el mensaje de texto? Esto en caso de que estén remolcando tu coche, o sea que la grúa se la esté llevando, más o menos como a la cuadra te va a avisar que ya se la están llevando. Si se baja la batería de tu coche, si dejaste las luces prendidas. Si lo prestaste, tu coche le pusiste un límite de velocidad y están excediendo en ese límite, te va a avisar cada cuándo están excediendo en ese límite. Y lo de la alarma, o sea si lo conectaste a la alarma de tu coche, te va a avisar que está sonando la alarma de tu coche. Ahora, esta es una empresa familiar, tu papá y tú son los iniciadores de esto. Así es, papá y yo somos los que fundamos la empresa MESIS y llevamos 5 años trabajando en control vía celular. Y el año pasado fue que estuvimos trabajando con Sabueso GPS y en noviembre del año pasado fue el lanzamiento de Sabueso GPS. ¿Cuáles son los objetivos que tienen a corto, mediano y largo plazo? Los objetivos que tenemos ahorita a corto plazo es hacer Sabueso GPS, pero una versión web, que es ya en un esquema de renta en el cual vas a poder ver cada 10 minutos donde anduvo un camión, por ejemplo ya para flotillas, ya un aspecto flotilla ya con un software, con una página web, en el cual el equipo va a estar mandando cada 10 minutos la ubicación. Y se va a poder controlar muchas cosas, ¿no? No, temperaturas, carga, en fin, estamos trabajando en eso. También estamos trabajando en algo personal para que tú puedas traer un Sabueso GPS escondido y para cuidado de enfermos, para cuidado de niños, en fin, nunca está de más, ¿no? Claro. Ahora, si alguien del auditorio se interesa por adquirir este producto, ¿cuánto cuesta? Este producto tiene un precio público de 4.060 ya con IVA, es el precio público. El equipo es este, nosotros, esta es la presentación que manejamos. El equipo es muy pequeño, como podrás ver. Este equipo se instala dentro del vehículo. Una pequeña cajita. Es una caja negra tal cual. Entonces aquí lleva un SIM de celular, lleva una línea telefónica. Y ya una vez que está conectado, este se puede esconder en cualquier parte de tu vehículo. Una vez que está conectado, tú lo configuras mediante mensajes de texto. ¿Te visualizaste alguna vez como empresario? Pues no, más bien me visualizaba como en una buena oficina de una empresa grande. Pero bueno, son giros que da la vida y ahorita estoy feliz porque estoy haciendo algo que me gusta. Puedo seguir de creativo y haciendo nuevos diseños, nuevas cosas. Y bueno, se le ve un futuro. Jaime, ¿qué consejo le darías a nuestro auditorio que quiere poner un negocio o que ya tiene uno y que no uno ve como que crecer como le gustaría? Bueno, el consejo sería creer en su sueño, tener paciencia, ver que realmente... O sea, si uno cree en lo que está haciendo, va a salir. Porque si uno hace las cosas bien, va a salir adelante. ¿Qué es para ti, Sabueso GPS? Sabueso GPS, un sueño hecho realidad. Me encuentro ahora con el señor Jaime Castillo. Él es uno de los fundadores de esta empresa. Señor, muchas gracias por recibirnos. Al contrario, muchas gracias, bienvenidos. Platíquenos, ¿fue complicado llegar a obtener tan buenos resultados con este producto? Sí, sí. Tenemos de hecho cuatro o cinco años trabajando con tecnología celular. Y sí nos llevó tiempo tomarle la onda al proyecto como debía de ser. Considero que ahora ya es un producto estable, bastante estable en su software y en su hardware. Pero sí, al principio fue muy azaroso, como todos los buenos proyectos en la vida. ¿Nos podrían dar una demostración de cómo funciona? Claro que sí. Lo invito aquí, que vayamos a la calle y vamos a hacer la prueba con un vehículo. Muy bien, señor Jaime, pues nos gustaría que nos hiciera una demostración de cómo funciona. Bueno, una de las funciones, pues tiene muchas, ¿no? Exacto. Sí, vamos a hacer una prueba de cómo detener el vehículo en caso de que alguien se lo lleve indebidamente. Para esto, le voy a pedir a mi hijo que vaya al coche y que lo arranque. Y nosotros, en cuanto nos damos cuenta de que el carro se lo llevó a alguien, nosotros procedemos a crear un mensaje de texto en el teléfono, el cual nosotros introducimos la contraseña que tiene nuestro sabueso GPS. Y con la palabra detener. Detener. Ahorita vemos que el vehículo... Ahorita el vehículo arranca. Y una vez que arrancó, podemos enviar el mensaje. Ok. Detener. Muy bien, en este momento se está mandando un mensaje. Ya se mandó. Ya se mandó. Bueno, se va a detener el vehículo. ¿En cuánto tiempo? Antes de detener el vehículo, para prevenir cualquier cosa, que se haya ido un mensaje en falso, por error, o porque alguien presionó una tecla de más, nos va a pedir una confirmación. Vamos a recibir un mensaje de confirmación. Es decir, mandamos el mensaje de detener. El vehículo nos manda un mensaje pidiéndole la confirmación de la orden. Nosotros le decimos que sí confirmamos. Y el vehículo, en cuanto llegue a estar detenido a menos de 3 kilómetros por hora, se va a parar. Señor Jaime, pues en nombre de todas sus marcas y de Proyecto 40, le entregamos la medalla por ser una empresa innovadora, además de preocuparse por la seguridad. Muchas gracias, les agradezco muchísimo. Y también para su hijo, que ahorita debe estar por ahí en alguna calle detenido. Sí, ya reactivamos el coche, ya debe venir en camino. Muy bien, pues felicidades y espero que su empresa siga creciendo cada vez. Muchas gracias, muy amables. A las primeras personas que respondan correctamente a la trivia que aparece en pantalla y manden su respuesta al correo, todos a sus marcas, arroba proyecto40.com.mx, recibirán un 15% de descuento en la compra de un Sabueso GPS. Bueno, ya lo vimos en esta pequeña caja que tengo aquí, el Sabueso GPS, se encuentra este dispositivo, que como vimos, bueno, pues permite que a través de nuestro teléfono celular podamos, por ejemplo, desactivar el auto y pararlo en caso de robo, en caso de alguna, bueno, algún extravío, alguna cosa que no queremos que, por supuesto, pase con nuestro auto, pero ya existe la solución. Vamos a ver nuestra sección Compartiendo Mi Éxito. Los grandes empresarios siempre tienen algo que decirnos. Amigos de todos a sus marcas, lo que yo les puedo decir que es muy importante en mi experiencia es que cuando tengan ustedes un proyecto, tengan la tenacidad y perseverancia de continuar independientemente de que se enfrenten a problemas, perseveren en sus ideas. O sea, si tienen una idea, sean tenaces y realmente no claudiquen al primer escollo, al primer problema que se enfrenten. Yo creo que es muy importante tener esa tenacidad. Cuando se tiene una idea y se cree en esa idea, bueno, pues hay que pelear por ella lo más que se pueda. Hay que escuchar siempre los consejos de quien ya ha estado ahí, quien ha pasado por algún fracaso, pero que está construyendo largas historias de éxito, como estos grandes empresarios que tenemos aquí para usted. Le quiero compartir la página web de nuestro programa, es www.todosasusmarcas.com Ahí hay foros, hay recomendaciones, hay tips, cualquier cantidad de información que es útil para todos nosotros que estamos tratando de hacer la diferencia de crear valor económico en nuestro país. Regresamos enseguida. No se vaya. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. Durante el pasado mes de mayo, en nuestra primera temporada aquí en Todas Sus Marcas, tuvimos la oportunidad de hablar con una empresa, Sano Mundo, que recientemente inauguró una nueva sucursal llamada PuntoSano. Vamos a verlo. El pasado mes de mayo, la empresa Sano Mundo inauguró un nuevo punto de venta. Es un lugar donde elaboramos productos orgánicos, principalmente productos derivados de la soya. Con esta propuesta, Punto Sano intenta cumplir nuevas expectativas. Ahora, esta nueva rama de la empresa se ha especializado en crear un punto de venta que se llama Punto Sano, donde vamos a comercializar productos orgánicos, principalmente, y en este concepto tenemos también un lugar donde vamos a estar ofreciendo platillos elaborados a base de varios ingredientes orgánicos y comida saludable. Aquí lo importante es que estamos haciendo un esfuerzo por llegar directamente al consumidor final, cosa que anteriormente no hacíamos ya que éramos fabricantes y distribuidores. Todos a sus marcas, en verdad, nos ha ayudado como empresarios, como emprendedores y como gente que está buscando un nuevo tipo de negocio que ayuda a la sustentabilidad, a la ecología y al medio ambiente en general. ¿Sabe quién le atina muy, muy bien a escoger los temas en su sección La Mujer en los Negocios? Nuestra compañía Brenda Jaet, que hoy trae una nota, una recomendación muy interesante sobre las relaciones en los negocios. Hola Brenda, ¿cómo estás? Hola Carlos, hoy vamos a ver estrategias para hacer relaciones en los negocios. Lo que digo es que una buena relación siempre servirá como amortiguador y dejará que los problemas se resuelvan en armonía. Como cualquier otro proceso, el vincularse con personas en los negocios tiene ciertas reglas y estrategias. Algunas tal vez ya las conoces y las practicas y otras tal vez no. Con esto no quiero decir que si tienes buenas relaciones puedas ignorar cosas importantes. Crea una atmósfera para un diálogo abierto y una buena comunicación. Debes ser tú misma, sea auténtica, habla como lo haces, sé cómo eres y verás que los demás serán igual. Porque lo proyectarás, estarás relajada y segura. Desde tu forma de saludar, tu forma de vestir, tu forma de hablar, son un indicador poderoso de quién eres tú. La imagen que proyectas creará la primera impresión que dejarás en los demás, sea cierta o no, y se quedará en su mente hasta que puedas corregirla. Primero, debes ser amigable y después las cosas tomarán su rumbo solas. La gente hace negocios con quien le cae bien e inspira confianza. Las personas que sonríen son 100 veces más atractivas que las que no. Espero que en tu próxima reunión de negocios apliques estas tres reglas que te di y hagas relaciones más profundas. Me despido de ustedes, esperando que estos tips les hayan servido. Regreso contigo al estudio. Gracias, Elena, muchas gracias. Bueno, vamos a ver ahora esta otra información sobre una empresa que está haciendo mochilas, organizadores, bolsas, todo lo que tiene que ver con artículos escolares, pero de manera muy diferente para toda la gente que tiene que llevar a sus hijos a la escuela, con soluciones atractivas diferentes. Daniel Lagore habló con los fundadores. Me encuentro con el señor Leonardo García, él es fundador de Créame. Señor, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Platíquenos, ¿qué es Créame? Créame, Créame en sí se dedica al diseño, a la elaboración y a la comercialización de productos escolares, tales como mochilas, loncheras, lapiceras, petacas y lapiceras, portalapiceras, en fin, es una gran gama que tenemos. Pero hay muchas empresas, muchas fábricas que se dedican a elaborar estos artículos. Sí, la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros le pusimos un toque especial al producto. ¿Cuál es ese toque? Que nosotros hemos diseñado nuestros personajes propios, registrados ante el INPI y que le dan un valor a nuestros productos. Llega más económico y de gran calidad y bien hecho. ¿Cómo nace la idea de crear estos personajes? Bueno, pues es la demanda del mercado que tiene necesidad de comprar productos para niños, pero que una licencia sale muy cara y nosotros quisimos que llegara al consumidor a bajo precio y un producto bien hecho y bonito, que le guste al niño. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente con estos personajes? Les encanta, les encanta, se quedan fascinados y más cuando saben que es producto mexicano, hecho por manos mexicanas. Señor Leonardo, ¿cómo nace la idea de hacer la empresa, de crear la empresa? Es un sueño que teníamos, ¿no? De fabricar. Nosotros tenemos más de 20 años en el mercado y vimos que llega mucha mercancía de importación y dijimos, bueno, pues tampoco no podemos hacer esto en México. Y pues nos aventamos, nos aventamos a crear personajes y crear productos aquí en México y bueno, pues actualmente ahí estamos vigentes porque pues sí se puede aquí en México. Platíquenle un poco a nuestro auditorio, ¿cuánto producí en un inicio y ahora cuánto es lo que produce? Bueno, les podría decir que comenzamos en una mesita, en una mesita y cortábamos manualmente a navaja, ¿no? Y ahora, bueno, pues tenemos máquinas donde salen las piezas casi completas y ya de ahí se hace todo el proceso de impresión y de planchado y ya se empiezan a unir las piezas. O sea, es más fácil, llega más bajo costo al último cliente. Señor Leo, y platíquenos, ¿cuál es su estrategia de venta? ¿Cómo es que vende todos sus productos? Bueno, nosotros personalmente atendemos a los clientes, los visitamos, les llevamos muestras y así es como atendemos a nuestros clientes. Otra manera de vender es por medio del catálogo. Este catálogo, hay gente de bajos recursos que no tienen pues dinero para adquirir más de 100 productos que son los que tenemos. Entonces, tenemos este catálogo que se los damos a precio de costo y trae más de 70 productos. Entonces, por medio de este catálogo, les sirve como herramienta de venta y ellos pueden pues trabajar. Ok, ese es el catálogo que estamos viendo en estos momentos. Así es. Y aquí la gente se puede interesar. Así es. Aquí la gente puede ser como una fuente de trabajo, ¿no? Sí, eso es una herramienta de trabajo. Es para que ellos puedan vender y claro que ganen un dinero para que lleven a su casa. Señor Leo, ¿y quiénes son sus clientes principales? ¿Quién le compra sus artículos? Ah, bueno, principalmente son cadenas de zapaterías, que están invitadas todas las que les interesa el producto. Tiendas de regalo, farmacias, tiendas de productos donde venden cosas para bebé, también les interesan mucho las pañaleras. Entonces, todo este tipo de tiendas son los principales clientes que se interesan por el producto. ¿Cuáles son sus metas próximas? Bueno, vamos a... queremos licenciatar. Vamos a licenciatar. De hecho, vamos a asistir a una expo de licencias 17-18 en el Centro Banamex. Todos están invitados. Si les interesa la licencia de los personajes, ahí están porque ya está probado que se venden. Todos estos años, como prueba, existimos y se venden todos estos productos. Es vender licencias. El segundo plan que tenemos es franquiciar. Poner tiendas de franquicias con todos nuestros productos. Pero eso es más adelante. Señor, ¿qué siente al ver su empresa cada vez más fuerte, que cada vez está creciendo? ¿Qué siente usted? Es un orgullo muy bonito ser parte. Yo siento que soy parte. Me tocó estar al frente, pero soy parte de todo un grupo de personas con cualidades, con talentos. Que hemos sido un equipo que hemos sacado todo esto adelante y que está progresando, ¿verdad? Todos estamos progresando y es un orgullo muy bonito que se siente ser parte de esta empresa. ¿Qué es lo que lo hace sentirse mejor de lo que hace? Que estamos poniendo un granito de arena para que este México sea mejor. Es un orgullo para mí ser parte de algo que se está haciendo en México. Y bueno, eso es lo que me llena de orgullo. Bueno, señor Leo, pues a nombre de todos a sus marcas, Proyecto 40, queremos entregarle esta medalla por su creatividad y por todo el esfuerzo que ha hecho por llevar adelante a su empresa. No, pues yo le agradezco a todos en sus marcas que nos dieron esta oportunidad, créame, de que lo conozca el público, de que nos den esta oportunidad. Y la verdad es que los felicito por su programa, que a nosotros como empresa nos dan un empujón muy grande y pues se los agradezco. A las primeras 10 personas que respondan a la siguiente trivia y manden su respuesta a todos a sus marcas, arroba proyecto40.com.mx, recibirán cortesías de la marca Creaciones Atractivas. Bueno, hasta en los artículos escolares hay innovación, por supuesto, y lo está haciendo una empresa mexicana aquí en nuestro país, haciendo precisamente esa diferencia. Bueno, vamos a ver ahora nuestra sección de cómo mejorar tu negocio. Todo el mundo quiere tips para ser mejor. El ambiente que se genere en el lugar de trabajo depende del vínculo que el jefe tenga con sus empleados. Les presentamos una conducta inadecuada. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Buenos días. ¿Te lo firmes estos papeles? No, no, eso no te lo firmes ahorita. Después, no me molestes ahorita. ¿Qué pasa con el reporte que te pedí? ¿Qué pasa con el reporte que te lo firmes? ¿Cuándo lo vas a tener? Yo creo que en dos horas. ¿En dos horas? No, los quiero ahorita. ¿Ahorita? Ok. ¿Alguien me ha llamado? No, no. ¿Ricardo, qué estás haciendo? Checando los presupuestos. Checando, estoy viendo que estás chateando. No. ¿Por qué no estás dispuesto a hacer el trabajo que te pedí? Ya, aquí está. Lo que estamos observando ahora es el típico comportamiento de una organización en donde no priva la armonía. Vemos a gente que no conecta visualmente con sus compañeros. Tenemos un jefe que no sabe manejar sus emociones y que influye drásticamente en el ambiente de la organización. Tensión, conflictos, dan como resultado baja productividad. Ahora, veremos el trato correcto del jefe hacia sus empleados. Oye, mira, te traje el antivirus. Ojalá que te pueda servir, ¿eh? Sí, ya me traje. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Te invito a que nos llenar tus papeles. Ah, sí, claro que sí. Cómo no. Sí, ahorita lo checamos. Oye, ¿cómo va tu familia? Bien, bien. ¿Y tu mami? Bien. El problema ya se arregló. ¿Sí, ya se arregló? Sí, qué bueno. Ah, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo vas con el reporte? Ya, no, Tomás, ya nos está dando los últimos reportes. Sí, ok. Pasa de cinco minutos. ¿Todo está bien? ¿No te hace falta nada? No, ya lo regresará y ya me llamo. Ok. Sí, claro, con mucho gusto. Sí, lo vamos a revisar. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. ¿Cómo vas con el reporte también que te pedí? Sí, sí, bien. Sí, 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 sí. No sé qué hay un problema, pero ya. Ok, perfecto. Muy bien, bueno, pues, este... Ah, mira, lo que estás escribiendo está perfecto, ¿eh? Será fundamental que nos demos cuenta cómo pequeños cambios pueden hacer la diferencia. Desde el contacto físico, desde la atención personal, desde la conexión y la mejora de la comunicación con su personal, hasta pasar por momentos en donde se interesa genuinamente por su gente, pasando también por esta circunstancia básica del reconocimiento al desempeño y con ello crear todos juntos un ambiente estimulante, un ambiente de trabajo maravilloso en donde prive la armonía y donde la productividad quede evidenciada. Bueno, ya lo vimos, sí se puede, hay innovación significativa, importante en nuestro país. Ahí está esta empresa de artículos escolares que está haciendo precisamente la diferencia y nuestra otra empresa que hace sabueso GPS este dispositivo para poder localizar nuestro automóvil en caso de robo. No queremos que nos pase, pero pasa, hay una solución. Yo lo quiero invitar a que nos escriba a nuestro correo electrónico que va a ver usted en pantalla, todos a sus marcas, arroba proyecto40.com.mx, para que nos diga qué otras empresas pueden estar aquí en nuestro programa, gente que está, como ya sabemos, haciendo la diferencia y tenemos que empezar a documentarlo. Gracias por lo pronto y yo lo espero en la próxima. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!